qué tal amigos yo soy el spy de nuevo vídeo para el canal te voy a mostrar cómo podemos pasar un terror bike con todas las mejoras es decir un terror bike rodeado a nuestro amigo vale entonces vamos a iniciar nosotros directamente fuera del taller de arena y nuestro amigo fuera del club nocturno junto a su terror bike ok lo que vamos a hacer directamente yo lo voy a hacer con dos jugadores dos consolas no vamos a disponer de una tercera vale como lo vamos a hacer para los de xbox que no podemos unirnos al agua entonces directamente vamos a darle flechita derecha nuestro amigo se va a subir a un trabajo de titanes y aquí nosotros nos unimos a su actividad vale tan pronto él está en la actividad nos avisa nosotros nos unimos en esa alerta el abandona y nosotros aceptamos esperamos cinco segundos aceptamos la segunda alerta y debemos aparecer sin minimap así tal cual vale una vez que ya tenemos no tenemos el minimapa ya estamos bugeados nos vamos a ir directamente hacia nuestro club nocturno vale entonces tan pronto nosotros llegamos y nuestro amigo lo que tiene que hacer es eliminarnos y nos va a dar una opción de iniciar una partida a muerte vale entonces ahí vamos a darle x se inicia vamos a esperar a reaparecer tan pronto nosotros reaparecemos recuerda que nuestro amigo también acepta la partida a muerte vale entonces ahí nuestro amigo ya la aceptó ok y aquí lo que vamos a hacer tan pronto aparecemos vamos a abandonar la partida a muerte vale entonces posterior a esto nos vamos a dirigir ya directamente dentro de nuestro club nocturno en el garaje de terrobar para esto ambos personajes las dos cuentas las dos personas que están jugando pues deben de tener el terro bay vale entonces el que regala es el que se bugea hace todo y es el que tiene el terro by modeado para entonces todas estas mejoras que tiene nuestro terro by se van a estar pasando a nuestro amigo vale entonces como nos vamos a dar cuenta nos vamos a subir directamente al terro by vamos a acelerar y nuestro terro by avanzará dentro de su mismo y garaje vale entonces ahí nuestro amigo debe de ingresar directamente hacia el garaje de su club nocturno directamente donde está el terro by vale entonces ahí sube con nosotros y ya nosotros nos bajamos que somos los que estamos donando vale entonces te voy a poner la cámara de nuestro amigo ahí nuestro amigo está ingresando directamente ahí ya le apareció el terro by entonces lo que va a hacer directamente pues prácticamente es subir ahí con nosotros y nosotros nos bajamos el que está dando el terro by baja ahí si te das cuenta y no me pasaba al lugar del conductor entonces lo que hice es bajar volver a subir y lo mismo vale entonces si te llega a pasar esto que en automático tu jugador no se pase de conductor solamente se quede de pasajero lo que vas a hacer es decirle a tu amigo y que abandone la sesión que se vaya a una sesión por invitación o al creador o x cosa vale entonces cualquiera de estas en caso de que tu jugador no se pase al lado del conductor pues prácticamente le vas a decir que abandone la sesión y una vez que él abandona ya nos quedamos solos recuerda ahí se da en buscar nueva sesión y se va ya sea por invitación por amigos o pública y ahora si ya nos pasa en automático le vamos a dar la derecha hacemos algún cambio alguna mejora nos bajamos del terro by y prácticamente ya se le habrán pasado y guardado todas esas mejoras a nuestro terro by vale nos cambiamos el estilo para forzar un guardado entonces aquí lo que vamos a hacer es salir almacenar nuestro terro by y regresar nuevamente al garaje del terro by y prácticamente debemos de aparecer el terro by ya con todas las mejoras para entonces créditos para fundador glitch man ya sabes te gusta el vídeo compártelo suscríbete y dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós adiós